Aún queda humedad en la cama donde tú dormías Aún huele el perfume exquisito que usabas tú Y aún escucho tu voz que me dice mi vida te quiero Ven a mí y es por eso que hoy que no estás siento morir Voy buscándote por calles sin encontrarte Y me pierdo entre las sombras del arbolar Y tu imagen para entrecaminar que es un viento va Pero no, son ilusiones porque no estás ¿Cuándo volverás mi vida? ¿Cuándo volverás mi amor? Para darte beso a beso mi gran pasión ¿Cuándo volverás mi vida? ¿Cuándo volverás mi amor? Para currucarme cerca de tu corazón No he dejado de quererte nada desde que te fuiste Y aunque trato de olvidarte te recuerdo más Tu sonrisa siempre tan alegre Tu sonrisa siempre tan alegre Entre las aves suelo escuchar Pero no, son ilusiones porque no estás ¿Cuándo volverás mi vida? ¿Cuándo volverás mi amor? Para darte beso a beso mi gran pasión ¿Cuándo volverás mi vida? ¿Cuándo volverás mi amor? Para currucarme cerca de tu corazón Para currucarme cerca de tu corazón Para currucarme cerca de tu corazón ¡Suscríbete al canal!